Esto es la vida de la sorpresa, porque sorpresa sea la vida Y voy a caminar todo esto, Cristian Vamos a ver, la verdad es que nos arrima La vida de la sorpresa, sorpresa será la vida Tocaste memoria por estar contigo La vida de la sorpresa, sorpresa será la vida Tocaste memoria por estar contigo La vida de la sorpresa, sorpresa será la vida Tocaste memoria por estar contigo La vida de la sorpresa, sorpresa será la vida Tocaste memoria por estar contigo Ya no quiero tenerte no, ya no quiero tener una sola Si no te conviene la condición que te doy Eh, coge la cola Que yo soy un rey en la calle Y con mi roma Un rey profesional pa' tu cabrero Como en el medio tiene la sorpresa, no lo ente van a ver Tocaste memoria por estar contigo, vacilando, vacilando, haciéndote la pieza No lo entiendo, vacilando, 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 vacilando la vida Toda la vida se va ahora me toca mi rey Ay, sácame el pie y déjame vivir Que no te coja de sorpresa, muñeca te va al mentir Oye, sácame el pie y déjame vivir Toda la vida se va ahora me toca mi rey Sácame el pie y déjame vivir Que no te coja de sorpresa, muñeca te va al mentir Ay, sácame el pie y déjame vivir La vida te da sorpresa De la sorpresa Sorpresa te da la vida Sorpresa Yo antes me moría por estar contigo Ay, ya la tuve en mi jefe y te digo La unidad te da sorpresas, sorpresas te da la vida Yo cuando me moría por estar contigo, y ahora tú eres mi herida Esto es para los tipos que tienen dos mentiras a la hora jugando Vamos, DJ, esto es de los que nos vamos a hacerlo así Díselo tú Toda la vida se va, ahora me toca a mi rey Sácame el pie y déjame vivir No te cojo de sorpresas, muñeca de Galvestre Sácame el pie y déjame vivir Toda la vida se va, ahora me toca a mi rey Sácame el pie y déjame vivir No te cojo de sorpresas, muñeca de Galvestre Sácame el pie y déjame vivir La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida No es mal, se les quiere Otra más Ale Parame ahí, oye, si no vieron a las muchachas allí, ahora mismo los guapos De verdad, caballero Necesitamos dos muchachitas aquí que bailen Primero que tú Antes de irnos, antes de despedirnos Vamos a darle un aplauso a muy gente, mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!